Y atención, vamos a irnos directamente a hablar, pasamos de la mujer y nos vamos al hermano de Sánchez. Todo queda en familia, la verdad, que familia, porque un día hablaremos también del padre de Sánchez, porque del padre de Begoña ya hemos hablado también. Ojo, a lo mejor luego sale un tío, un primo o otra cosa por ahí. Atención, dice la noticia, el gobierno ve legal y ético que la residencia fiscal del hermano de Sánchez esté en Portugal. Tenemos al otro lado de Sky a don Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Muy bien, muy bien. ¿Usted ve raro esta noticia que diga que el gobierno ve legal y ético que la residencia fiscal del hermano de Sánchez esté en Portugal? Bueno, esto es absolutamente inaceptable. Yo creo que los medios, y a lo mejor lo que hoy vamos a hablar aquí esta noche, Jesús Ángel, pues va a ser bastante novedoso. Y espero que el resto de medios se hagan un poco eco de lo que yo voy a contar. Bueno, vamos a decir que esto es una exclusiva suya y a ver si los compañeros lo ponen en pantalla. Lo que a mí me parece absolutamente increíble es que todo el tema que se estaba hablando, es decir, qué caradura que tiene este sujeto, aquí todo queda en familia. Tenemos muchas familias, la familia Puyol, la familia Sánchez, que de alguna manera yo creo que están como emulando la familia Kirchner en Argentina. Pero aquí el tema no es ya este sujeto que dice y que respalda la agencia tributaria que es residente fiscal en Portugal, porque está en Elbas, que está como a siete kilómetros de la frontera de Badajoz. Yo conozco muy bien Portugal, conozco muy bien Elbas, pues Elbas hoy está el restaurante El Cristo, que es una maravilla, pero tampoco hay ya muchas más cosas. Yo no creo que este hombre esté ahí demasiado tiempo, sobre todo cuando puedes pasar la frontera de Portugal, de Elbas a Badajoz y tal, sin ningún tipo de control ni nada. Pero lo que sí es importante es que no es lo que están diciendo muchos medios, que siendo residente fiscal en Elbas está ahorrando 70.000 euros o algo así respecto a sus declaraciones. El tema es que él no debe ser residente fiscal en Portugal, aunque esté más de ciento ochenta y tantos días allí, como si estuviera todos los días del año, los 365 días del año allí. Porque la agencia tributaria debería declararle que él no es residente fiscal en Portugal, por mucho que resida en Elbas. Y lo digo esto en base a la ley 35 barra 2006 del 28 de noviembre, cuando gobernaba, por cierto, Zapatero, que es la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades. ¿Por qué digo esto? Porque para ser residente fiscal en España no solamente es necesario que alguien permanezca más de ciento ochenta y tres días al año en España. El caso de este hombre es que probablemente oficialmente dice que no reside en España más de ciento ochenta y tres días, sino que también debería de darse el caso de que tenga el núcleo de sus intereses económicos de manera directa o indirecta en España. Porque si el núcleo de sus intereses económicos de manera directa está en España o si su cónyuge o hijo residen habitualmente en España, sería residente fiscal español. Por lo cual, son tres condiciones para uno ser residente fiscal en España, que permanezca más de ciento ochenta y tres días durante el año en España, cosa que probablemente pues él justifique que no ha estado porque vive en Elbas. Pero la segunda condición es que tenga su núcleo de sus intereses económicos de manera directa o indirecta en España. Si los tiene, es residente fiscal en España. Y según yo tengo entendido, los intereses económicos de manera directa de este sujeto están en España. ¿Por qué? Porque él recibe un salario de la Diputación de Extremadura, de Badajoz, creo. Él también recibe aparentemente un salario, tengo entendido, del Teatro Real, porque generosamente su hermano creo que ha hecho una donación, creo que leí de siete millones al Teatro Real. Y en contraprestación, supongo, el Teatro Real ha considerado que debe de contratar como asesor al hermano del presidente. Por lo cual, recibe una retribución también por parte del Teatro Real. Y tercero, según se dice, posee más de un millón de euros en acciones del BBVA y los dividendos que se reciben de una empresa española como es el BBVA, se considera que son ingresos que provienen de España. Luego, si sumamos los ingresos de este sujeto, que serán los que yo conozca, los dividendos del BBVA, más el dinero que le paga el Teatro Real, más el dinero que recibe de la Diputación de Badajoz, sus intereses económicos y sus retribuciones vienen de España. Y da igual que viva más de 183 días en Elbas como si vive los 365 días del año en Elbas, porque la agencia tributaria debería decirle no, no. Usted da igual que viva en Elbas porque si sus intereses económicos vienen de España, usted es residente fiscal en España y tiene que tributar en España. Luego, el escándalo ya no es este sujeto. El escándalo es por qué la agencia tributaria no está en estos momentos haciéndole una inspección y haciéndole que retribute en España por mucho que le guste Elbas y el restaurante El Cristo donde estaban las zapateiras de maravilla. Ese es el problema. ¿Por qué no lo está haciendo la agencia tributaria? ¿Usted cree que puede haber órdenes de arriba para que la agencia tributaria no actúe contra el hermano de Pedro Sánchez? No tengo ni idea. La única cuestión es que sus intereses económicos sean superiores los que vienen del extranjero de los de España. Pero esto querría decir que este hombre está ingresando un dinero que venga de otro país, que sea superior a lo que está recibiendo de la Diputación de Badajoz, sumado del Teatro Real y sumado de los dividendos que vengan del BBVA. Pero yo no sé si este hombre es que a lo mejor está recibiendo dinero porque asesora musicalmente al régimen de Maduro o a quien sea. De eso no tengo ni idea. Pero eso sería la única justificación que él pudiera decir a la agencia tributaria, perdone, yo resido más de 183 días fuera de España y además mis intereses económicos vienen de fuera y este es el dinero. Pero bueno, que lo cuente, que lo cuente porque entonces tendría que hacer la declaración del 720 que todos los que hemos residido. Yo es que he vivido en el extranjero durante mucho tiempo, he vivido en Tailandia, he vivido en Alemania, he vivido en muchos países y he hecho mis declaraciones en España de no residente en España y mis declaraciones de residente en otros países. Entonces, lo curioso es que ni la fiscalía ni la agencia tributaria les llame la atención esta situación, cosa que sin embargo la situación del novio de Ayuso les ha llamado la atención un montón. Pero que este sujeto, que se sepa que tiene los ingresos, que trabaja además para el Estado español en el sentido de que trabaja para la Diputación de Badajoz, que trabaja para el Teatro Real, que se sepa todo esto y que diga, no, como estoy a siete kilómetros dentro de la frontera de Portugal, entonces no soy residente fiscal. Pero bueno, esto es tremendo. Pero lo que me pregunto es con la cantidad de inspectores fiscales que están en las bancadas de los partidos, yo que sé, del Partido Popular y tal, del Congreso, que nadie haya dicho, oiga, que esto es un escándalo, que para ser residente fiscal fuera de España tienes tres condiciones. No solo la de que tengas la residencia afuera, sino el tema de los ingresos y aparte el tema familiar. Desconozco cuál es la situación familiar de la hermana de Sánchez, pero por favor, la agencia tributaria, con lo dirigente que es, con las demás personas aquí en España que nos persigue a todos, y sin embargo a esta persona que está en Elbas no ha ido a investigar. Esto me parece tremendo, me parece tremendo. ¿Qué instrucciones tienen que tener para no decirle no? Tiene usted que, porque creo que está desde el año 2020, pues tiene que hacerle una inspección desde el 2020, 21 o tal, porque tendrá que devolver ese dinero, porque yo creo que no, él no, no es residente fiscal en Portugal, por mucho que digan. De acuerdo con la ley que he enunciado.